Hola, buenos días. Pues aquí nuevamente, buenos días, buenos días, buenas tardes, donde quiera que se encuentren, buenas noches. Pues aquí, alistándome para salir a la reunión con mis amigas, a ver cómo nos va. Yo como que llevo un tanto rojo, ¿verdad? Pero tenía tiempo de echarme un poquito de color en la cara. Solo así salir. Pero hoy me dieron ganita de echarme un poquito y, bueno, ya tenía, quiero ver, como un año, no sé cuánto de no colorearme. Me siento hasta rara. Pero bien. Sería un ratito. A lo mejor esté bonito el ambiente. Es una reunión nomás de compañeros, compañeras. Allí más que todos somos a celebrar el cumpleaños a una amiga. Ahí vamos. Primero Dios esté bonito el ambiente y sano para nuestra salud. Verdad. Luego les comento más en el camino.